Hola amigos y amigas, te habla Marlon Bishop acá. Sé que no he estado poniendo videos recientemente, pero hoy les traigo un video muy especial. Y ese es mi teléfono, me imagino que se acaba de apagar. En la caja, porque lo acabo de apagar para hacer este video. Bueno, hoy les voy a traer un unboxing del Galaxy Note 3, que lo acabo de comprar y lo he estado usando por alrededor de una hora. Y de verdad que me encanta, lo compré en color blanco. Así que empecemos a destapar esta caja y ver lo que trae. Así que tenemos el diseño aquí de madera, que se siente bien, y es lo último que está haciendo Samsung con sus últimos productos que está sacando. Tenemos los números de serial, y nada más un poquito de la compañía de T-Mobile, que es la compañía de teléfonos que yo estoy usando. Y así que empecemos con esto. Abrimos acá, y lo primero que vamos a ver es el super teléfono Galaxy Note 3. Es bien grande, con su pluma. Como pueden ver. Ok. Ah, y el teléfono está prendido. Bueno, déjenme lo apago y lo prendo en un ratito para que vean cómo prende el teléfono. Así que lo ponemos así a un lado. Y vemos qué más tiene la caja. Tenemos la tarjeta SIM, que obviamente yo tengo la mía activada. Esta es la que trae el teléfono nuevo, pero no la necesito. Tenemos algo para reciclar el teléfono, tampoco necesitamos eso. Y todos los papeles e instrucciones de cómo usar el teléfono, que tampoco lo necesito. Ya tenía el Galaxy S4 y no es tanta la diferencia entre este teléfono. Tenemos aquí los diferentes tamaños para los audífonos, para que te puedan entrar en la oreja. Muy bueno. Tenemos el nuevo cable de USB 3.0. Que eso te hace que el teléfono cargue más rápido y pase información de la computadora al teléfono más rápido también. Tenemos este bloquecito, que es lo que va a hacer que puedas cargar tu teléfono en la pared. Tenemos los audífonos de Samsung, que personalmente a mí de verdad no me gustan. Yo uso otra marca, los que se me llaman Bose. Suena mucho mejor. Y tenemos aquí un aparatico que nos va a hacer poder cambiar la punta de la pluma. Si se llega a dañar la punta de la pluma, nosotros podemos ponerle una punta nueva sin ningún problema. Eso es todo lo que trae la caja. No hay más nada. Vamos a prender el teléfono. Y ver cómo prende. Y mostrarles un poquitico sobre el teléfono. Ya que voy a hacer otro video más a fondo. Con las opciones del teléfono y qué se puede hacer con el teléfono. Así que veamos. Y déjenme decirles que esto tiene 3 GB de RAM. Y es mucho más rápido que el Galaxy S4. Ven que ya prendió súper rápido. Aquí estamos. Y una de las distinciones del Galaxy Note 3 con Android 4.3. Es que tenemos mi revista. Que como puedes ver nos da toda la información a un estilo de Flipboard. Ok. Así que es bien rápido, bien responsivo. Me gusta. Y nos evita de tener bastantes aplicaciones. Si no que ya lo tenemos ya directamente en el teléfono y podemos ver las nuevas noticias. Ok, amigos, amigas. Gracias por ver este video. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios abajo. O para responderles más rápido me pueden seguir en Instagram. Ese es mi usuario BishopFoto con una raya abajo en el medio. Y ahí pueden ver que acabo de poner lo del Note 3. Bueno, gracias por ver este video. Y estamos viéndonos pronto.